Hola, soy Miriam Gómez, arquitecta técnica y diseñadora de interiores. Hoy quiero daros una lista de los mejores colores que podemos utilizar dentro de casa para sentirnos aún mejor, y más en estos momentos tan difíciles que nos está tocando vivir. Con los colores anteriores ya hemos puesto la paz, la relajación, la luz dentro de casa. Pero yo creo que también hemos echado de menos poner los toques de alegría y vitalidad. Por eso yo creo que no hay nada mejor que nos inspiremos en elementos del exterior que a todos realmente nos hacen sentir bien. Inspirarnos en el amarillo que nos recuerda a la luz del sol, en el turquesa del agua de una bonita playa, o en los tonos anaranjados de las flores o de un bonito atardecer. El amarillo es un color muy positivo, es un color lleno de vitalidad y que además nos pone de buen humor. Es perfecto para añadir esos toques de alegría y esos destellos de luz dentro de casa. Ideal ahora también que tenemos que hacer muchísimo teletrabajo, pues el amarillo es un color que también nos incita bastante a trabajar con optimismo y vitalidad. Yo creo que la manera que más me gusta introducir el amarillo en los proyectos, sobre todo en los textiles y los estampados, porque combinan muy bien sobre una paleta bastante más neutra para darnos ese toque alegre. Los tonos turquesas ponen también ese toque de alegría y de vitalidad, pero lo hacen desde un punto de vista más relajado. Ya sabéis que los azules nos evocan más a la relajación, son tonos más frescos, por eso el turquesa también es un color ideal para poderlo utilizar en elementos, también en textiles, en detalles decorativos. Desde el punto de vista personal, a mí me gusta mucho utilizar los turquesas en jarrones de vidrio o en damajuanas, porque me gusta muchísimo el contraste que hace la luz cuando pasa a través del cristal coloreado azul. Y por último también, uno de mis colores recomendados serían los tonos anaranjados o un poquito más matizados, lo que son los tonos calderos. Son tonos también muy vetales, muy enérgicos, pero resultan menos intensos que el amarillo y más cálidos y acogedores. Para mí, este es un color de referencia ahora que está llegando el otoño, porque me recuerda también mucho a la caída de las hojas de los árboles y me parece que hacen los interiores mucho más acogedores, por eso me encanta utilizarlo para textiles y complementos que llevan tejidos y distintos estampados. Como os he dicho en muchas ocasiones, utilizar tonos intensos es perfecto para poner toques de atención, toques de alegría, toques de vitalidad, pero en mi punto de vista, si sobre todo el espacio no es demasiado grande, conservando una base neutra, ya sean los blancos, los tostados, los beige, que hemos estado hablando de esto en primer momento. De esta manera vamos a seguir teniendo un espacio grande, un espacio luminoso, pero también alegre. Para mí, esta es la lista de colores que mejor nos pueden servir en este momento. Y como toda época mala, como toda mala experiencia, yo creo que siempre podemos sacar algo positivo y de esta vamos a sacar que vamos a ser mucho más cuidadosos con nuestros hogares, vamos a buscar que no solo sea en el sitio en el que dormimos, sino que consigamos un espacio de paz, de relajación, de recogimiento en el que nos apetezca estar con nuestros familiares. Y hasta aquí el vídeo de hoy, sed felices y hasta el siguiente vídeo.